muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguecillo de is asia soft vale que está en playstation 4 playstation 5 y en xbox en xbox con 2000 g vale se puede conseguir con una única compra y es es cross by y aproximadamente es un platino de 10 12 20 minutos vale 20 minutos ya si sois un poquito manquetes vale pero básicamente lo que se trata es un juego de plataformas en el que vamos a tener que pasarnos 32 niveles en el momento que nos pasamos 32 niveles vamos a tener el platino no vamos a necesitar coger las estrellas así que simplemente vamos a pasarnos los 32 niveles y os voy a dejar aquí cómo pasaron los 32 niveles por si en algún momento hot sky con algún que otro nivel así que ahora a continuación os dejo con el wardrobe si os gusta darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y a continuación dejo con el platinito fácil y relativamente rápido espero que no vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.